Estábamos llegando al edificio donde vive Wanda con Mauro. Divino, seguimos un poquito más. ¡Wanda! ¡Wanda! ¡Susana! ¡Voy! ¡Susana! ¡Wanda! ¡Ay, mi amor! ¡Canto tiempo! ¡Estás bárbara el viejo, te ves impecable! ¿Te parece? No estás cansada nada. Un poco de jet lag tengo, pero por eso... ¿Pero no bajaste así del avión? No, no, no. Dormí un poco a noche. ¿Vos cómo estás? Bien, ¿todo bien? Estoy feliz que vengas acá. Ay, sí, yo también. La verdad que divino todo. ¿Te gustan los juegos? Te muestro mi metegol. ¡Sí! ¡Metegol es fácil! Tener la bolita, jugamos uno. ¡Obvio! Yo soy el Milan. Vos sos plateada. ¿Vos sos el Inter? Yo soy el Inter, obvio. Vos sos el Inter. Vos, entonces yo jugué. Pero se tira de acá, ¿no? Sí, no sé. ¿Qué? ¿Pero lo plateada quién es? ¿Vos? La mía. Dale. ¿Te la haces autobox, Susana? No. ¡Ay, no! ¡Autobox, autobox! Y no, está aquí dentro. ¿Lo metiste vos? Este es San Siro. El estadio. Con vistas San Siro. ¡Ay, qué divino! ¡Qué lindo! ¡Qué divina vista! Y él está entrenando ahí. Ese es el estadio, uno de los estadios más importantes de Italia. Sí, sí. Y ahí fue el Inter y el Milan. El Inter, ¿no? Pero vos tenés que hinchar siempre por el Inter. El Inter, pues, es cierto. Los fachamos, sí. ¿Y él está entrenando ahora ahí? No, él está entrenando a un par de kilómetros, pero no te voy a llevar. Me cambio y vamos a ir al entrenamiento. Sí, obvio. Andamos. Sí. Te voy a contar algo muy gracioso que me pasó con Mauro. Cuando yo me estoy yendo con mis hijos, que le cuento, éramos amigos. Bueno, listo, ya está, lo decidí. Pues yo hacía rato. Obviamente que la separación no es cuando sale en los medios. Obvio. Pero es mucho antes. Es algo que yo no sabía. No, era mucho antes. Y yo tenía mis cosas en un guardamuebles, etcétera, etcétera. Y un día dije, bueno, agarro mis valijas, que eran 14, 15 valijas, y me voy. Estoy en el aeropuerto, mis amigas no paraban de llorar, le doy así los pasaportes, o sea, qué sé yo, y me dice, vos no tenés pasaje de vuelta, me dice el chico. No, Leo. La verdad que me separé, no tengo pensado volver a Europa, me separé. Y me dice, no, no, los chicos son italianos, sin pasaporte de vuelta no pueden volver. Ah, no. Lo primero que hice, ta, 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 máxima. No me atendí, imagínate, chao. Aparte me estaba bloqueada. No me atendió, o no sé si estaría entrenando, bueno, no me atendió. Agarro y le mando un mensaje a Mauro. No sé, viste cuando no sabés a quién llamar, porque no podía llamar ni a mi familia, no me lo podían resolver, nadie. Con las 14 valijas ya con el paquete, viste, cuando te las envuelven, los nenes, todo. Me llama Mauro y me dice, ¿qué necesitas para viajar? Pasajes de vuelta, Leo, no tengo pasaje de vuelta y los nenes tienen que volver. Me dice, si vos volvés, yo no voy a volver, Leo, yo no vuelvo más, no tengo pasaje de vuelta. Saqué solo de ida, Leo. Me dice, yo tengo pasaje de vuelta para vos y para los nenes en enero. ¿Qué? Le digo. Me dice, en el momento que yo le digo, ¿qué? Me mando un mail. El mail era los pasajes míos de vuelta con los nenes. Él es así, él es como lo que se propone, es. Él estaba seguro que me iba a conquistar o no sé, o que... Ya la había quitado desde hace uno. Lo que pasa es que él por ahí no se animaba, pero por más sí. ¡Mauro! Se cae la risa. ¡Ah, está todo transpirado! ¡Ah, está todo transpirado! ¡Mua, mua, mua! ¡Hola! Estoy todo transpirado. Es que también un entrenamiento impresionante fue. Sí. ¡Ah! ¿Y cuándo te tenías que... Cuidado, está todo tan... Anoche. ¿Sabes que le queda bien? Está muy transpirado. No, bueno, está bien. Vamos a usar billetitas del... Corrieron como locos. Bueno, personalmente, es más flaquito. Es chiquitito. Muy jovencito. Mostróle los tatuajes que quiere... ¡Le mostró todo! No, 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 no. ¡Susana, ojo! No, no, pero yo porque... ¡Ay! ¡Mirá, mirá! ¿Dónde te vas? ¡Ay, sabía la llave! ¡Oh! ¡Mirá, y esto que tenés acá que... Esa es decoración. Ay, que tesoro está decorado. No me muero. Bueno, llegaron con hambre del colegio. ¿Por qué sos mucha, mucha? Porque tengo un programa en la televisión. El otro día fue mamá a invitar. ¿Me vieron? ¿Saburrieron? ¿La vieron? ¿Me vieron que saburrieron? Es guapo. ¡Mirá, Angie! ¿Con qué? ¡Susana! ¡Susana! ¡Susana ya llegó! ¡Susana te va a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Susana! 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 Sí, te ríame. Y ella no va a quedar... ¡Susana! ¡Susana es como andar en bicicleta! ¡Ay, qué no quiere! ¡Susana! ¡No, no, no se da nada! ¡Ay, no quiere! ¿Qué hago? Vamos a atacarle. Esto está aquí. ¡No, no! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá! ¡Mirá! yo te admiro por muchas cosas no te conocía mauro pero admiré cuando vos te juntaste una vez con el ex marido de ella y le dijiste me enamoré de tu mujer bueno en español me enamoré de tu mujer hay que tener para hacer eso hay que tener fue una época que ella estaba un poco mal también ya sé que estaba mal cuando estaba separada hace un año de su marido y ahí se había ido a argentina eso es increíble y que bueno después obviamente la historia a veces el morbo vende más y contra eso no nadie puede hacer nada porque bueno pero hay que aclarar lo que bueno bueno no es que le metiste los cuernos a maxi estabas separada no No, no, para. No para, aguanta, por favor. No, frena. Frena, frena. No, no se paga. Es de piedra. No se paga. No se paga porque me muero de miedo. No se pasa nada. No. No se paga. Pará, te lo pido, por favor. Pará! Pero acá sí, es Pacho Orichino. No, no, para. Si tenés que muero. Pará, Susana. No confías en mí. No. Me está bajando los pantalones. ¡Gracias!